Hola a todos y les doy la bienvenida a otro capítulo de Vente Digo, donde siempre te decimos las respuestas a tus preguntas pensionales. Como siempre nos acompaña Juan Camilo Argote, abogado de Asofondos, que siempre nos resuelve todas esas dudas que tenemos. Bienvenido, Juan Camilo. Claro, muchas gracias Meredit y un saludo muy especial para todos nuestros afiliados. ¿Y qué les parece si empezamos? En la taza tenemos la primera pregunta de hoy. ¿De quién será en esta ocasión? Vamos a ver. Tenemos a Yolima, dice. Pienso que los fondos de pensiones privados que quieran continuar generando ganancias con los dineros de las pensiones permitan que se hagan a gana. Es decir, que nos devolvieran por lo menos el 50% de los ingresos que se generan por invertir nuestros ahorros. ¿Qué le decimos a Yolima? Creo que es más un comentario que una pregunta. Sí, sí, sí. Parece más un comentario, pero Yolima, respecto a tu pregunta, efectivamente la relación entre ustedes los afiliados y los fondos privados es una relación gana-gana. Y siempre es así porque por cada aporte que tú realizas a tu cuenta individual, pues la AFP genera unos rendimientos que también van a tu cuenta individual. En este sentido también es importante aclararte que todos los aportes que tú realizas a tu cuenta individual van a generar rendimientos durante toda tu vida laboral. Por lo que al final de tu vida laboral, del 100% del dinero que tengas ahorrado, el 70% corresponderá a rendimientos y únicamente al 30% de los aportes que realizaste. Entonces, efectivamente es una relación muy gana-gana y muy gana-gana sobre todo para el afiliado. Ahora, también digamos que lo final que podemos resaltar en este punto es que en el caso en el que tú lastimosamente, o la persona lastimosamente no se pueda pensionar, todos estos saldos que tú ahorraste durante toda tu vida en tu cuenta de valor rendido te van a ser devueltos al 100%. Cada peso. Cada peso ahorrado por ti va a generar una serie de rendimientos durante todos estos años y en caso en que no te puedas pensionar, todos estos dineros te van a ser devueltos. Exactamente, Yolima. Cada peso que se genera por los rendimientos es para ti. Acá tenemos la segunda pregunta. Vamos con la segunda pregunta. Esta es de Ronmel Marcano. Vale. Si soy venezolano y ya llevo 5 años cotizando, dice Ronmel, pero me tocara devolverme para mi país, ¿no me devuelven nada de esa plata consignada durante esos 5 años? Bueno, Ronmel, para aclarar tu inquietud, es importante tener en cuenta que efectivamente estos ahorros que tú has hecho en nuestro país en relación con tu trabajo, pues son tuyos, van a tu cuenta de ahorro individual en el régimen de ahorro individual con solidaridad. Sin embargo, en virtud de la misma ley para proteger el derecho pensional, estos ahorros no los puedes retirar sino hasta que cumplas una edad determinada para que se te puedan devolver estos ahorros. Entonces, inclusive la ley protege los ahorros de nosotros mismos cuando tengamos alguna situación desafortunada. Entonces, estos ahorros únicamente los vas a poder solicitar cuando cumpla la edad de pensión. Es decir, le toca esperar hasta los 62 años, ¿no? Exactamente. Sin embargo, es importante que tengas en cuenta, Ronmel, que estos ahorros que tú vas a dejar ahí guardados, no es que se van a quedar ahorrados como un dinero como debajo del colchón, que simplemente se queda ahí guardado, sino que como ya lo hemos mencionado muchas veces en estos escenarios, estos ahorros van a generar rendimientos día por día y durante, por supuesto, los 20 años que se queden ahí en este ejemplo, pues vas a poder observar esos rendimientos cuando tú vayas a retirar estos dineros. Exactamente. Eso sucede si estás en un fondo privado donde siempre tus ahorros no van a perder valor, sino que al contrario van a generar rendimientos. Claro, pero una última aclaración para Ronmel y es, ¿va a ser muy diferente si tú dejas estos dineros ahorrados en colpensiones o en los fondos privados? Porque en colpensiones, en el escenario en que tú no te puedas pensionar, simplemente te devuelven tu ahorro más un ajuste por inflación. En cambio, en los fondos privados te devuelven tu ahorro más todos los rendimientos que generaron durante todos estos años, lo cual, por supuesto, te va a dar más o menos unas 7 veces más en los fondos privados que en colpensiones. Ahí está la diferencia. Tenemos una última pregunta de la página web. Esta es de Liliana Rodríguez. Vale. Dice, hace 20 años que no cotizo y me dicen que cuando cumpla la edad pierdo dinero por no haber cotizado desde hace 20 años. ¿Qué debo hacer para no perder ese dinero? El tema es que Liliana nos dice que está en un fondo privado. Ah, ok. Liliana, pues primero, aclararte que esto que te han dicho, pues es un mito, ¿no? Totalmente. Como nosotros decimos en lenguaje coloquial, pues esto es carreta. Entonces, todos los dineros que tengan ahorrado las personas, así se queden ahí guardados, que digamos que no hayan cotizado por distintas razones, no se pierden. No se pierden porque están en tu cuenta individual a tu nombre. Y durante todos los años que tal vez no hayas podido ahorrar, en todo caso, estos aportes han generado rendimientos. Digamos que en el caso tuyo, y según lo observo, al final de tu vida laboral tal vez no podrías pensionarte. Entonces, en este caso, todos estos recursos que han estado generando rendimientos durante estos 20 años que tú no has podido cotizar, se te van a dar devueltos a ti con todos estos rendimientos generados. Y como en el caso anterior de Ronmel, también es importante aclararte que esta devolución versus la devolución que hagan en colpensiones van a ser más o menos 7 veces más. Entonces, estos dineros no se pierden. Esto es un mito. Estos dineros están en tu cuenta individual y te van a hacer devueltos 100% más los rendimientos. Es así, la plata es tuya. Muchas gracias a todos por habernos dejado sus preguntas, sus comentarios en redes sociales y en la página web. Recuerden seguir dejando en www.miplata.mititulo.com sus preguntas para seguir en los próximos capítulos de hoy. Claro que sí. Te digo, muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias a Juan Camilo. Hasta luego, nos vemos en el cuarto o quinto capítulo. Chao. Chao.